Hola, mi nombre es David García Senoguera, soy profesor del departamento de ingeniería mecánica y materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación vamos a hablar del ensayo de tracción. En primer lugar, hablaremos de los diferentes tipos de esfuerzos que existen. Hablaremos de la normativa de este ensayo, veremos la máquina de ensayo, la haremos de la probeta, del diagrama fuerza de alargamiento, del diagrama tensión de formación unitaria, del diagrama real. Bien, en cuanto a tipos de esfuerzos, podemos distinguir varios tipos de esfuerzos, tracción, compresión, flexión, cortadura, estas figuras muestran las fuerzas en que dirección se distribuyen para cada uno de estos tipos de esfuerzos. Evidentemente, el ensayo de tracción abarcará desde el primer dos esfuerzos representados aquí, el esfuerzo de tracción. En cuanto a normativa, existe diferente normativa en este ensayo, principalmente las recogidas en la transparencia, las principales normas, la UNE 1002, que es para materiales metálicos, la UNE 1002, que es para materiales metálicos, para materiales metálicos, a temperatura elevada, la UNE NISO 527, que es para plásticos, y la UNE 52.510, que es para el astómeros. Voy a decir que para materiales cerámicos no es aplicable este tipo de ensayo, solo el de compresión y flexión. En cuanto a máquina de ensayo, los requisitos que deben, que esta máquina debe cumplir, es que debe alcanzar la fuerza necesaria para romper la probeta. Debe ser capaz de controlar la velocidad de deformación de la probeta. Debe ser capaz de registrar la fuerza aplicada y de registrar la deformación de la probeta. De todos los principales componentes de esta máquina, podemos distinguir las tenazas, ahí observamos dos tipos de tenaza, una de muelle y la otra de forma cónica. Cero la de carga, que será la que registrará la fuerza que está aplicando. Y el extremad de adquisición de datos, que se ha compendido todo. En cuanto a probeta, las dimensiones y formas de las probetas a utilizar, se regirán en la norma. Siempre, incluso cuando no se rija la norma, deben garantizarse la rotura dentro de las marcas. Se puede observar aquí, como las probetas, la de arriba es de sección rectangular, la de abajo, de sección circular. Observen unas marcas y la rotura de la probeta debe ser siempre dentro de esas marcas. Podemos observar más tipos de probetas, en todas se garantiza, la rotura estará dentro de las marcas. Y en todas, como se puede observar, se observa una forma de alterio, una forma en la que los extremos poseen más sección que la zona central, para así garantizar que la rotura se produzca en la zona central. En cuanto al proceso operativo de este ensayo, pero en el lugar es muy sencillo, es colocar la probeta entre las tenazas. A continuación, se aplica la velocidad de estiraje, la seleccionada, constante, y por último, se registra la fuerza y el alargamiento de la probeta. ¿Qué se consigue con esto? Se consigue este diagrama. Un diagrama fuerza-alargamiento, que registra fuerzas en la correlación gráfica entre fuerza y alargamiento. Si analizamos con detalle este diagrama, observamos que en el punto inicial, antes de realizar el ensayo, la probeta conserva las dimensiones iniciales, puesto que no se aplica ninguna fuerza sobre ella. A medida que aplicamos fuerza, la probeta se irá alargando. En el punto 3 se alarga más, en el punto 4, y se puede empezar a apreciar cómo disminuir la sección, la sección de la probeta. Esa disminución de secciones es a lo largo de toda la superficie, a lo largo de toda la longitud de la probeta, por igual. En el punto 5, el punto máximo. Y es a partir de ahora, cuando observamos cómo la reducción de sección se sitúa en un punto en concreto, se localiza, para el último de los puntos, romper la probeta. Este fenómeno se reconoce como restricción. Lo comentaremos más adelante. Este diagrama tensión, el diagrama tensión de formación unitaria, es el diagrama consecuencia del primero de los diagramas. En lugar de utilizar fuerzas, alargamientos, utilizamos tensiones de formaciones unitarias. En primer lugar, definimos tensión. Tensión se define en este tipo de diagrama como la fuerza aplicada partido por la superficie inicial de la probeta. Y la deformación unitaria se define como el alargamiento partido por la longitud inicial de la probeta. De este modo, eliminamos el factor geométrico de la probeta. Y sí que hablamos de propiedad de material, no propiedad de probeta. Así, el gráfico anteriormente visto, fuerza de alargamiento, se convierte en el gráfico tensión de formación unitaria. Este gráfico tensión de formación unitaria, podemos observar dos regiones diferenciadas. Una lineal, mostrada aquí en rojo, en la transparencia, y una en azul, curva. En la primera, se domina zona elástica. Y la segunda, zona plástica. Vamos a ver con más detalle estas dos zonas. La zona elástica, el rango de tensiones, para el que se... Este rango de tensiones se cumple una creación cuasi lineal entre tensión y deformación unitaria. La constante de proporcionalidad es el llamado módulo de elasticidad o módulo de Young. Y también en esta zona elástica, el material se comporta como un muelle, como un resorte. Es decir, recupera su forma inicial cuando se elimina la carga aplicada. En esta zona elástica podemos... De esta zona elástica podemos obtener una serie de propiedades a continuación detallados. La primera de ellas es el límite elástico. Definido como el valor máximo de tensión que puede soportar un material manteniendo su comportamiento elástico. Observamos que se encuentra definido por ese punto que está señalado en el diarama. La segunda de las propiedades es el módulo de elasticidad, el módulo de Young. Como se ha definido anteriormente, es la relación resistente... La relación lineal entre la tensión aplicada... Y la deformación unitaria en la zona del comportamiento elástico. Este módulo de elasticidad viene definido por la pendiente de esta recta. Por la tangente del ángulo. La ley de Hooke es la que representa la relación entre tensión y la deformación unitaria. Podemos observar como es en módulo de elasticidad la constante de proporcionalidad realmente entre la tensión y la deformación unitaria. Bien, de la zona plástica también podemos decir que corresponde a la zona deletra por tensiones superiores al límite elástico. Evidentemente. No existe en esta proporcionalidad de tensiones aplicadas y alcamientos producidos. Y los alcamientos que se producen en la zona plástica son permanentes. Es decir, el material no se comportaría como un muelle. Toda deformación que se produzca a partir de ahora se quedará de forma permanente. En esta zona plástica también podemos obtener una serie de propiedades. La primera es la tensión de rotura. Definida como la tensión máxima que soporta el material. Y la podemos observar. Segundo, el alcamiento de la rotura. Que es la deformación relativa del material hasta la rotura. En el gráfico se obtiene de esta forma. Bajando desde el punto de rotura de forma paralela a la recta de la zona elástica. También se puede obtener sin necesidad del gráfico de tracción con esta expresión. La deformación de la rotura en porcentual es la longitud final de la probeta menos la inicial partido por la inicial y por cien. Otra propiedad es la extricción. Es la medida de reducción de sección del material. Esta no la podemos obtener a partir de gráfico. Pero sí a partir de las medicinas de la probeta antes y después de la rotura. La expresión para ello es esta. La extricción es igual a la sección inicial menos sección final partido por la sección inicial por cien. Y por último, el área bajo la curva de tracción. Que es indicativa de la energía absorbida durante el ensayo. Y por tanto indicativa de la tenacidad del material. Por último, hablar del diarama tensión real de formación real. Vemos aquí en esta imagen como tenemos el diarama convencional, tensión de formación unitaria. Siempre considerando la longitud inicial constante, la longitud inicial de probeta, y la sección inicial constante, paralela al gráfico. Si, son las expresiones que hemos visto anteriormente. Si lo que hacemos es considerar que la sección se reduce a medida que se alarga la probeta, y que la longitud aumenta a medida que se va alargando, podemos construir el gráfico real. Las expresiones que relacionan el convencional con el real, son estas dos que se observan aquí. La tensión real es igual a la tensión por uno más la desformación unitaria. Y la desformación unitaria real es el logaritmo neperiano de uno más la desformación unitaria. En resumen, hemos visto que el ensayo de tracción permite determinar las principales propiedades mecánicas de un material. Existe normativa que regula el ensayo y la probeta a utilizar. Las principales propiedades obtenidas en el ensayo han sido, litorástico, módulo de elasticidad, tensión de rotura, alargamiento de rotura y estricción. Y por último, la llave bajada de cuba de tracción es indicativa de la tenacidad del material. Eso es todo. Gracias por la atención.